La noche del miércoles 1 de octubre, integrantes de la Policía Nacional atendiendo el llamado de la comunidad llegaron hasta la calle 10A, número 11B78 del barrio El Prado de La Loma de Calenturas donde proceden a la captura de Elis Joana Quiroz Ospino, 39 años, quien habría agredido físicamente causándole lesiones con arma blanca tipo cuchillo a su nuera la cual fue remitida al Hospital Rosario Pumarejo de López. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía de Chiriguaná como presunta responsable del delito de tentativa de homicidio. En audiencia, un juez resolvió dictarle medio aseguramiento en centro carcelario al considerarla un peligro para la sociedad y la gravedad de las heridas que causó a su nuera. Vamos todos a votar por un candidato nuevo, un gestor comunitario que es del pueblo y para el pueblo. Muy buenos días, Valledupar. Les habla Aníbal Luque Jiménez, su aspirante al Consejo de Valledupar por el Partido Verde. Les tengo la primera invitación el día 28 de septiembre en el barrio Los Fundadores, transversal 2618-32 a una reunión masiva. Les pido su apoyo y me colaboren 28 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio Los Fundadores. Les pido que me colaboren con su apoyo dándome su voto de opinión, su voto de confianza. Marca Partido Verde, número 15, seré tu gestor comunitario. Marca Partido Verde, número 15, seré tu gestor comunitario.